Hola ¡Arriba la puntería! ¡Arriba la puntería! ¡A mi proyacú! Mochila, mochila Mochila, mochila ¡Dora, dora, dora! ¡Dora, dora! ¿Qué pasó, ricos, suaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos? ¡Locos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Hoy todos los hombres de Alvarado, Veracruz y desde otros lugares también vienen solo a celebrar esta fiesta Esto es el Encierro de Burros 2018 ¡Ey! ¡Miren, no vas a la tijerita! Una festividad bastante única en nuestro país en la cual todos los hombres se disfrazan de mujer y salen a pasear en burros por todo el pueblo No es un festival LGTB Es una tradición que nació hace más de 150 años Señores de todas las edades, adolescentes, niños Todos los hombres se visten de mujer Esta tradición nació hace más de 150 años y en algunas ocasiones la gente más rica salía en sus caballos y las mujeres usaban vestimentas sumamente elegantes vestidos muy largos ¡Pero, ven! Los que pedo, los hombres se vestían literalmente como príncipes y salían a dar la vuelta por todo el pueblo en sus caballos Así es que la gente pobre del pueblo decidió hacerles burla salir en sus burros disfrazados de esta manera A todos les pareció una festividad increíble porque se estaban burlando de la gente elitista y el pueblo se unía para ponerse una gran, gran peda que duraba varios días Hoy vamos a festejar un poco del Encierro de Burros en Alvarado, Veracruz pero antes vamos a ver como elegí mi vestido Vamos llegando Ahí está mi canal, Guillermo Mira que guapa, estás, ¿eh? Oye, vean que bella quinceañera Guillermo es el suave que nos contactó el día de hoy En los mi coñeto voy a prestar la ropa que hay de mi casa Aquí hay de todo Él me explicó más o menos de qué se iba toda esta festividad Así es que, pues vamos, ¿no? Por aquí tenemos a Blancanieles ¡No, no! ¡No, no! Las bellísimas y hermosas de Aeroméxico La línea que nos une ¿Qué tal? ¿Para dónde están las salidas de emergencia? Al centro, a la derecha Al centro, a la izquierda Ahora le puedes A ver, ¿cuál me voy a poner yo? Este... Es el de Flores, ¿no? O este ¡Ay, de marinero mejor! No nos quedó el de marineros Vamos a ver si podemos ir elegantes con este No, creo que no voy a entrar ¿Qué hay? El naranja Sí, no, creo que no voy a entrar en este tampoco, ¿eh? Pero tienes que meter las manos a las mangas Ay, no creo poder ¿Sí? Sí, sí Venga, pues Ya está Por esta calle ya va pasando Es una locura esta festividad Me quedó un poco corto el vestido, pero un poco Me quedó un poco corto el vestido, pero un poco No vamos a entrar hasta su carrito para ir repartiendo bebidas ¿Qué vas a querer? En caso de despresurización, tienen sus mascaritas Quizás las trajeron para servirse chupen Nada más ¡Máginas de chistes! ¡Mételes la moneda! ¡Máginas! Te damos nada más Miren a la vaquera . ¡Carripoble! Bebé, bebé ¡Vámonos! ¡Llegamos a la zona favorita de Cristina! ¡Mira nada más todos estos unicornios, güey! Todos son hombres, de verdad, todos son hombres. ¡Megándole al piso duro, eh! Esta es la playera que deben de utilizar las mujeres porque ellas no se pueden disfrazar hoy. ¡Es un desfile de países, güey! ¡México! 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 ¡Mira, por favor, la brangueja! ¡Guau! ¡Mira, la brasileña! ¡La brasileña! ¡Mera, la brasileña! ¡México! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acaban de decir que también hacen esto, porque jotear una vez al año no hace daño. Todo lo que se les acumula lo sacan. ¡Suscríbete al canal! Tiene porque hace muchos años, cuando iba a haber una fiesta en el pueblo, la gente encerraba a sus burros, que regularmente estaban sueltos, y los encerraba para que los borrachos no llegaran a llevárselos. Porque regularmente la gente se llevaba dos burros y los dejaba donde se acababa su borrachera. Las mujeres que no se pueden vestir se ponen playeras del encierro de burros, pero representando su calle, o su colonia, o su grupo de amigos. 52 años y siguen saliendo a festejar con toda la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no quiero! Esto ya se empezó a poner feo. Ahí hubo muchos, muchos ponenotes, separándose. Esto no me gustó tanto. Esto no es todo tan divertido. Es una nave de Max Max. Trae los bocones aquí, como toda una gama. 27 años. 27 años lleva disfrazándose cada año, saliendo con un vestido diferente a dar la vuelta, y hoy es Max Max. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Arriba la putería! ¡Arriba la putería! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Yeah! 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 ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! Acabamos de encontrar el clásico Chivas América. Bebida de alvarado. Mezclan helado de vainilla. Tiene 55 años y lleva 44 vistiéndose cada año. Bueno, suaves, llegamos al final del video del día de hoy. Es una tradición súper simpática que cuando me dijeron, Bertungas, ¿por qué no vas a grabar el encierro de burros? Me puse a buscar y dije, sí, sí tenemos que ir. Tenemos que compartirlo con todos los suaves del mundo que están viendo esto. Una fiesta que nace de una tradición de hace cientos de años y ahora es un gran punto de unión para todas las personas de este pueblo. Y una atracción turística increíble. En verdad, si el próximo año quieren vivir una locura, vénganse a Veracruz, alvarado, para que vean la fiestota que se arma el día del encierro de burros. O ya, si se quieren arriesgar como Bertungas 5.000 y la mayoría de las personas de este pueblo, vístanse de mujeres. Eso fue todo por el video de hoy, suaves. Recuerden que en este canal tenemos videos de un día trabajando de diferentes cosas. Videos de sneakers, videos al azar random como este de encierro de burros. Y recuerden lo importante que son las tradiciones para enaltecer un lugar. Eso fue todo por el video de hoy, suaves. Nos vemos hasta la próxima. Pura Vida. 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 Vida.